Bienvenidos a la Cruzada de la Educación por Angie Newman. Si nuestras acciones inspiran a otros a aprender más, a soñar más, a ser más y ser más, entonces seremos los líderes de la educación. Dentro de nosotros existe una sabiduría esencial que tendría la capacidad de sanarnos mental y emocionalmente si le prestáramos un poco más de atención. Entendamos, el cambio es la ley de la vida. Aquellos que solo observan el pasado y el presente seguramente se perderán en el futuro. Alvin Toffler dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Las mejores y más evolucionadas tecnologías son aquellas que no destruyen la base misma sobre la cual vivimos. Por bandana Shiva, necesitamos crear procesos de intercambio, de interacciones entre aquellos que nos esforzamos y enfocamos de mirar y actuar más a prisa para una educación a través de la globalización de un mundo que día con día exige desde niños hasta adultos la capacidad de estar a la vanguardia con el fin de crear una economía sana a través del conocimiento. Fared Zakaria dice acertadamente, debemos correr rápido, pero sin miedo. Participa una hora a la semana en primarias y secundarias de gobierno. Eleva el conocimiento. Gracias. ¡Gracias!